Daniel Novoa aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, la fatal arrogancia. No tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Argentina y Ecuador están en serios problemas económicos y Javier Milei se ha disculpado con el gobierno de México y le ha perdido perdón a Andrés Manuel López Obrador. ¿Deberían los mexicanos aceptar las disculpas del presidente de Argentina? Mientras que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, admite que México es quien controla todos los sistemas económicos de su país y los sistemas energéticos, pero hasta ahora no ha dado indicios de que se va a disculpar con el pueblo mexicano por las agresiones, como sí lo ha hecho el presidente de Argentina, Javier Milei. México le compra la economía a ambos países y además Milei necesita que México le preste dinero. ¿Deberíamos nosotros prestarle sin que este nos haya devuelto el dinero de las deudas? México y Venezuela no le venderán petróleo a Javier Milei por los insultos al pueblo mexicano. Es decir que si Argentina no encuentra un suplidor energético, se van a quedar a oscura. Daniel Novoa, este hombre sí que es difícil para que entienda que Ecuador necesita hacer las paces con México para que lo dejen volver al comercio internacional y que los ecuatorianos puedan tener una economía nuevamente. Novoa admite que México es quien controla el comercio. Mientras el comercio va en picada en Ecuador, Daniel Novoa sigue viajando por el mundo en sus aviones privados, pero no se ha dado cuenta que los campesinos no han podido vender la mayoría de los productos que han cosechado. Y mientras él se da la buena vida, los agricultores están perdiendo sus tierras porque los bancos se la están reclamando por los préstamos que no han podido pagar. Quieren dañar a México, pero nosotros estamos bendecidos. México es una tierra privilegiada y aquellos que intentan dañarla son los que terminan haciéndose daño a sí mismo. Por esa razón, México le está comprando la economía a Argentina y la economía de Ecuador. Ya el presidente Javier Milei entendió que pelearse con México fue un error y por esa razón se está disculpando con el pueblo mexicano. Pero el pueblo mexicano aceptará la disculpa de Javier Milei. Creen ustedes que además de una simple disculpa deberían resarcir a México con el dinero de las deudas. Todos esos barcos llenos de petróleo crudo y de gasolina que México le envió a los argentinos y que Milei se negó a pagarnos, pues ahora deberían ser pagados con intereses. Si quieren que México le acepte primero la disculpa y después que volvamos a hacer negocios con ellos. Por esa razón, Javier Milei necesita que México le haga un préstamo de dinero, que México le preste la moneda de su país para que Argentina pueda tener una moneda que tenga algún tipo de valor. Argentina también tiene un peso, pero que no tiene valor en los mercados, porque Milei le quitó el 50% el mismo día que llegó como nuevo presidente en Argentina. Pensaba que dolarizándose se iba a resolver el problema en la nación, pero ya vemos que Estados Unidos no tiene cómo ayudar a los argentinos y Javier Milei se ha quedado maniatado. El único país que pudiera darle la mano, según los expertos, es México. Tenemos los recursos suficientes para ayudar a Javier Milei y a Daniel Novoa si nos los propusiera, pero para eso hay que traer acuerdos serios donde México pueda beneficiarse y que hayan garantías de que si México le da la moneda del país a los argentinos. Primero, ¿cómo vamos nosotros a cobrar esas deudas si Argentina está quebrado? Tienen 63 toneladas de oro, pero hay varios países que están esperando que Javier Milei salga del gobierno para cobrar las deudas utilizando esas reservas de oro. ¿Qué otra cosa hay en Argentina que México pudiera utilizar como garantía si se le presta dinero al nuevo gobierno de Javier Milei? Ojo con este dato. México y Venezuela no le venderán petróleo a Milei y Argentina va a tener serios problemas energéticos, ya que no podrán comercializar con ninguna otra nación petrolera porque Estados Unidos ya no tiene más reservas y toda la que tenía se la está vendiendo a Europa. Es decir, que el nuevo gobierno de Argentina que hoy preside Javier Milei podría tener problemas serios para encontrar un suplidor energético que le venda petróleo y combustible. Es serio tener una nación con 45 millones de habitantes, con millones de hogares que necesitan los subsidios de estos combustibles fósiles y no tengan un vendedor. México no va a hacer negocios con Argentina definitivamente y ahora que llega un nuevo gobierno viene con mano dura a tratar de cobrar y recuperar las deudas mexicanas. Todo el que le deba un centavo a México que se prepare porque tendrá que pagarlo. Daniel Novoa admite que México controla el comercio en Ecuador. En Ecuador la economía va en picada. Ha caído muchísimo el Producto Interno Bruto por culpa de un solo hombre. El presidente Daniel Novoa, quien envió el ejército a agredir una embajada mexicana y desde ese momento han ido en picada. No hay forma de que se levante la economía ecuatoriana. Hay millones de ciudadanos que se están yendo del país porque consideran que Daniel Novoa es un dictador. Además a esto, súmele que la mayoría de los empresarios del país por temor a que Novoa se convierta en un dictador decidieron sacar todos sus ahorros de los bancos ecuatorianos y lo están depositando en los bancos mexicanos. Los primeros que comenzaron a hacer esto fueron los españoles que son la fuerza económica del país. Pero ¿qué hay de los productores de aquellos campesinos que siembran la tierra y tienen sembradíos de cacao y de plátanos y hoy están perdiendo las cosechas? Pues los bancos que le habían prestado el dinero para producir las tierras hoy se la están apropiando y es muy probable que Daniel Novoa ni siquiera les dé un subsidio para que esos campesinos más pobres puedan recuperar por lo menos sus tierras. Esto surge tras las declaraciones de Daniel Novoa que México estaba obligado a hacer negocios con las empresas petroleras ecuatorianas diciendo que Pemex tenía una cláusula que no podía romper para recibir tanto el petróleo ecuatoriano y refinarlo como para enviarle barcos gasíferos cargados de combustible. Pero México no estaba obligado a seguir haciendo negocios con el gobierno ecuatoriano porque tras las agresiones no se disculpó Daniel Novoa sino que defendió estos actos diciendo que México era el único culpable. Los expertos estima que ni siquiera Daniel Novoa sabía lo que estaba haciendo sino que Estados Unidos le dio una orden y éste la estaba acatando. Quieren dañar a México y no solamente es Daniel Novoa y Javier Milei, Estados Unidos y otras naciones pero México es un país bendecido, es una tierra rica de gente trabajadores con muchos recursos naturales, mucha tierra fértil para producir de todo y México se ha convertido. En una potencia económica. Hoy los mexicanos se sienten más orgullosos que nunca de sus raíces y si tú eres uno de ellos, dímelo en los comentarios, déjame tu like y compártelo esta información a mucha gente y en las redes sociales. México compra la economía de Argentina. No sé si ustedes sabían que México ya es un país rico que se convirtió en una potencia. A México le sobra muchísimo dinero todos los meses, es decir, que México antes apenas generaba el dinero para cubrir las deudas externas que teníamos. Todo el dinero se redirigía a Estados Unidos, a China y al Fondo Internacional Mundial. Pero hace apenas unos años México se dio cuenta que pagando la deuda externa íbamos a tener un mecanismo fluctuante donde nuestra economía nos daba la libertad de que sobraba dinero para seguir invirtiendo en nuestros propios proyectos. Y desde ese momento a México le comenzó a sobrar muchísimos, muchísimos ingresos que ahora lo estamos invirtiendo en otras economías y países, dándole a Argentina millones de dólares en combustible. Ecuador, que no sabía que el sistema energético de su país le pertenece a México controlado por Pemex y ahora Estados Unidos, quien le debe a México millones de dólares en préstamos. En vez de México tener una deuda externa con los estadounidenses, ahora son los estadounidenses los que tienen una deuda externa con México. Javier Milei necesita que México le preste dinero, pero yo creo que ya está bueno de préstamo porque hace tiempo le comenzamos a enviar el petróleo y nunca nos pagaron el petróleo crudo. Luego nos pidieron barcos gasíferos con combustible. Le enviábamos toda esa energía y tampoco se nos pagó. Con promesa nos decían que más adelante se nos comenzarían a entregar partes del capital y algunos créditos por los réditos que cobran esas deudas. Pero cuando llegó el nuevo gobierno a Argentina, Javier Milei dijo que esas deudas no la había tomado su gobierno y por ende no estaban obligados a pagarnos. Pero creen ustedes que un país, porque tenga un gobierno que se haya convertido en una dictadura como el de Argentina, se puede negar a pagarle a México las deudas que les deben otros gobiernos o esas deudas. Ya la tiene el país grabada con los mexicanos. México y Venezuela hacen una unión para no venderle ningún tipo de combustible a Javier Milei para que se dé cuenta que si no le paga las deudas, Argentina se va a quedar a oscura. Esto va a traerle serios problemas económicos al país y Milei, que se considera un economista que está luchando por ganar el premio Nobel de Economía, se va a quedar muy lejos del primer lugar porque probablemente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se haga con este prestigioso galardón. Daniel Novoa, este sí que es malo, admite que México controla la economía en Ecuador. Ajá, entonces, si tú sabes que México tiene el control energético en tu país y ya no te está recibiendo el petróleo ni tampoco te está enviando combustible, ¿por qué razón no te convences de que la única forma de salvar a Ecuador es disculpándote con México para que te abran las puertas al comercio, que el mercado laboral funcione en el país y los campesinos puedan vender sus productos? Si tú eres ecuatoriano, me gustaría saber, ¿estás tú de acuerdo con las cosas que ha hecho Daniel Novoa? ¿Crees que fue un error agredir a México? Y si eres mexicano, ¿qué harías tú si sales hoy a la calle y te encuentras con Daniel Novoa y con Javier Milei? ¿A cuál de los dos te gustaría encontrarte de frente y cantarle unas cuantas verdades? Quieren dañar a México y no saben que quien intenta dañar a México se hace daño a sí mismo porque la mayoría de países dependen de la economía mexicana. México controla los sistemas financieros económicos y energéticos y ellos se van a dar cuenta cuando México se canse y comience a pasarle la factura como lo va a hacer la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que viene con manos fuertes a gobernar y a cobrarle a los que le deben a México. Por esa razón, si esta valiosísima información te es de altísimo valor, te pedimos que nos deje tu like, que comparta con amigos, familiares y en todas tus redes sociales para que todo el mundo se entere que México está comprando economías completas y que hoy los mexicanos se sienten más poderosos y orgullosos que nunca. Así que desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.